vivir mejor. Yo agradecería mucho que hicieseis lo que yo hice una vez en Madrid. Yo recién llegado a Madrid, estaba rodando una película a la dama del Niño de Segundo, pero rodé unas secuencias. Y entonces tuve una pelea con don Enrique Blanco. Una gran pelea en el laboratorio y me eché. En aquel momento Enrique Blanco era el sumo pontífice del cine en España. Y ese hombre me echó de las cosas que le dije, me echó del laboratorio. Y dice, espero no verle nunca más por acá.